La Asociación Costa Rica por siempre dio a conocer que el programa de guardaparques comunitarios llegó a un año ya en la zona sur. Precisan que esa iniciativa nació con el fin de consolidar una red de colaboradores y defensores de las áreas protegidas del área de conservación OSA. La intención es que contribuyan a la reducción de amenazas por medio de la implementación de estrategias de liderazgo, gobernanza y participación de actores clave de las comunidades. Esta iniciativa piloto fue desarrollada en cuatro áreas silvestres protegidas como son el Parque Nacional Corcovado, Reserva Forestal Golfo Dulce, Parque Nacional Piedras Blancas y Parque Nacional Marino Ballena. Un total de 78 personas han sido constantes y perseverantes cumpliendo con el estricto plan de formación que les permite ser parte del programa. Este grupo de colaboradores realiza las labores a honore y se especializaban en apoyar diversos componentes de la gestión de las áreas. El proyecto es ejecutado por Fundación Corcovado con fondos del segundo canje de deuda por naturaleza Estados Unidos Costa Rica, administrado por la asociación. La iniciativa pretende consolidarse para convertirse en un programa al Sistema Nacional de Áreas de Conservación y así replicarse en otras áreas de conservación del país.